Número irracional. Cualquier número real que no puede expresarse como el cociente de dos enteros, A sobre B, donde B no es igual a cero. Ejemplos de números irracionales. Pi. E. La raíz cuadrada de 3. Observa que no todos los números bajo el signo de raíz cuadrada son números irracionales. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 25 es igual a 5, que es un número irracional.